Hola que tal amigas, les saluda su amigo Miguel Rincón y es un placer para mí el estar en esta ocasión con ustedes presentándoles la línea Fosquare de la compañía Dynasty que nos ofrecen en esta ocasión estos pinceles con una cualidad especial la verdad tienen una excelente resistencia, un excelente rebote y sobre todo un cincelado perfecto aquí nos vamos a poder dar cuenta la forma del pincel, aquí está todo nuestro depósito y termina perfectamente en punta para realizar las pinceladas perfectas nuestro pincel se compone de cuatro partes importantes, mango, casquillo o virola, depósito y punta y para lo cual en esta ocasión vamos a trabajar con pintura acrílica vamos a cargar nuestro pincel con tres tonos un verde totalmente oscuro un verde más claro y del lado contrario vamos a cargar un poco de color amarillo vamos a descargar sobre nuestra loseta es importante de que usemos un poco de extender el cual nos va a permitir que nuestro pincel fluya como lo requerimos en nuestra superficie entro en punta, apoyo, punta, hago un zig zag, punta, apoyo, levanto, hago un zig zag punta, apoyo, 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 y hago un zig zag esta es la manera más sencilla para hacer un bambú usando este pincel plano que tiene excelente rebote punta, apoyo, punta, zig zag, punta, apoyo, zig zag punta, apoyo, zig zag, punta, apoyo, zig zag sin limpiar el pincel lo que hago es cargar un poco del verde oscuro y con la punta de mi pincel como está perfectamente cincelado voy a realizar los tallos de mis hojas con esto podemos decorar cualquier superficie madera, cerámica, vidrio, tela, cartón icopor o unicel y adornar nuestro hogar aquí lo que voy a hacer es mi pincelada de S punta, apoyo, punta punta, apoyo, punta punta, apoyo, punta esta técnica se le conoce como técnica de pincelada básica yo les aconsejo que siempre usen los pinceles DINASTY ya que son económicos nos dan garantía y también nos dan seguridad en nuestro trabajo aquí con mi pincel delineador lo que voy a hacer es trabajar lo que es la nervadura vamos a cargar un poco en color verde oscuro y vamos a delinear nuestra nervadura es la parte central de nuestra hoja con esto amigas es una manera sencilla práctica, divertida y económica que nos ofrece DINASTY para poder decorar cualquier rincón del hogar aquí ya que terminamos lo que hago es diluir mi pintura con un poco de agua nuestra pincelada siempre debe de estar a consistencia de tinta firmamos yo espero que esto les haya gustado y les de una idea de lo que son las pinceladas básicas con DINASTY DINASTY